Hola y bienvenidos fans de Albiagames, hoy en día estamos aquí en Immortal Fenyx Rising, episodio 6, en el anterior episodio logramos conseguir que Afrodita, pues, que Afrodita guay, vale, bueno, pero bueno, o sea, no, tiramos la perla al mar y ahora vamos a conseguir la manzana para finalmente que su vanidad la haga estará guay con nosotros, así que supongo que eso es lo que toca hacer. Hostia, se puede coger esto sin cargarse el árbol y más fácil, pero bueno, vamos a tirar para la manzana, algo por allí, así que interese, a corta vista, ahí soy a ciento y pico metros, ya que podemos, vamos a pillarlo. Pa, 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 esta está aquí en medio, esta, supongo que habrá enemigos alrededor. Vale, hay un super minotauro y una super, y dos super de estas, las super de estas me las cargo con una hostia, ah, pues no. Oh, ese ataque no me lo sabía yo. Oh. 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 Acostado, ¿eh? Uh, nuevo aspecto. Incinerata. Muchas veces te dan aspectos. Tampoco te dan siempre... Vale, no parece haber nada por allí. O sea, nada nuevo. Ambrosía por aquí. ¿Y esto? Ah, es para subir para allá. Qué raro. Nada. ¿Merecerá pena? Son muy poquitos. Aquí les me dio como 4.000 o así. Pero se lo he bajado porque estaba esto. ¡Ay, no! Me he equivocado. Voy a tope de pociones ahora. O sea, que mejoro la capacidad o... Bueno, lo que no voy a hacer de... Curación porque granadas de estas tampoco hay... Un montón. Supongo que por ahí es... Una buena forma de subir. ¡Ole! Se ve guapardo el sitio. ¡Volve! ¿Y aquello? Que a veces pongo marcadores en sitios que no... Ah, vale. En un... Una movida de estas. Pues vamos a pillarla. Palacio de Afrodita. Ah, el palacio de Afrodita. Las vistas más majestuosas del perfil de la isla Áurea. No sé si son las más majestuosas. Hay una en concreto que yo diría que es bastante... ¡Eh! ¡Súper malo! Vivimos con el combate y por el aceite de oliva extra. ¡Ah! Demasiados enemigos iguales, ¿no? Son solo variaciones de los mismos. ¡Ah! A tu casa Bien hecho Es una buena idea Vale, por allí Paso de vosotros No me aportan tampoco nada Es que hay como muchos caminos Pero no parece haber Pero claro, si te dicen Donde está todo No hay ningún incentivo para explorar Si sabes que no hay nada No tienes por qué bajar a un sitio En el Zelda es que había cosas en todos sitios Y entonces tú ibas a donde quisieras Porque en el Enring también Siempre había cosas Aquí es que si me lo estás marcando todo Pues no tengo motivo para ir a un sitio de estos Porque si sé que no hay nada Hay bajada aquí Mira, a lo mejor sí que es por abajo No veo nada Similar a una entrada ¿Verdad? ¿Esto? Ah, vale No tienes acceso Ah, vale Ah, vale Creo que sé cuál es Es el de duplicarse ¿No? Vale Hay uno que te permite hacer como Una copia tuya Que se queda en un sitio parado Tengo que pillar todo Tengo que empezar a pillar poderes divinos Aunque no los vaya a usar nunca Solo para esto Lleva hasta ahí Tengo que empezar a pillar ¿En serio? Ah, me ha dado otro ¡Toma! ¡Ole! Esto casi siempre es igual Es un poco lío siempre Pero no... Vale, vamos a sacar este de aquí Pam, pam, pam Ah... Ah, shit Me falta meter ese ahí Es una pena que no puedas Coger solo uno, tío No, no puedes Lo estoy liando, de verdad Ah, no, así va bien Vale, este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Ovolos Ovolos ¿Llevará Fénix El poder de una flecha En la estatua de Elena? Ah, vale Me he abierto aquí Ah, que hay una misión secreta Amor mortal Haz que Elena Te voy a enamorar de París Pobre Elena En cuanto a Eros Le arreó un flechazo No tuvo más remedio Que abandonar a su marido Menelao de Esparta Por París ¿Ya está? Júrin Tremenda, eh Ah, que la mazada Puede estar en cualquier lado Es aquello, ¿verdad? Tiene bastante pinta Bueno No, no Tres manzanas Allí había una Ah, vale Había un montón Allá que vas Por si acaso Tiro tres Sí Me hace que se autocoloque Pero la mazada dorada Va a ser también Para arrastrarla Por ahí Esto no es dorado Qué dorado ni qué dorado Esto no es dorado Ah, el templo anterior Es un trampolín De esto Espera que no puedes empujar Era tú le ofreciste poder a París Pero no te sirvió para ganar la manzana de la discordia Claro que no Fue un poco decepcionante París no quería poder Era un adicto al amor ¿Y ese bicho? ¡Hostie! ¿Sabías que este gallo fue una vez el gran alectrion? ¿Ese pájaro pelmazo de helios que grazna cada vez que sale el sol? Ese mismo Retuércele el cuello, feliz Ese pájaro bobo es lo último que quiero oír cuando salgo de fiesta con Dioniso Hostia, si lo peor son los otros gallos, tío ¡Hostia! ¡Ah! ¡Jolín! ¡Qué dices! ¡No hay algo! ¡No hay algo! ¡No hay algo! ¡Uh, qué mal! Bueno Era un gallo Ah, vale. Los animales legendarios te cambian el aspecto de esforos. Hostia, un dragón. Se queda, eh. Vale, esto habrá que abrirlo con fuego. Esto será para la movida esta de las constelaciones. Jorín, pues sí que me faltan, tú. Más vale que esto sea bueno. No están todos así como en... Me falta una lechuga. Jorín, ¿por qué está la lechuga? ¿Por qué hay una lechuga encerrada en un... Un sagrario? Como la Uncharted. ¡Ay, que se me cae! Vale. Dos almejas más. Habrá una ahí arriba, seguramente. Ah, hay una. Ah, no, vale. O sea, es la mía. Ah. Hay algo súper tocho allí. ¿Algo allá abajo? Au. Pues no sé qué hay que hacer aquí. No se ve nada, ¿no? Si, esta es la entrada. Pero esto ya va para arriba. Aquí no estará la almeja. ¿No? Esto ya es muy lejos. Yo creo que la almeja estará cerca. En plan... A poca distancia. Ah, te ha gustado. Eso también te lo sabes hacer tú. Eso también te lo sabes hacer. ¡Uh! Nada interesante Lo he hecho porque había aquí un camino Pero veo que no... Veo que no hay No, nada Esto nos lleva aquí Pues tengo una almeja que no puedo abrir Y me falta otra Ah, me faltan dos Joder Yo creo que esto no estará muy lejos, ¿no? O sea, tiene que estar por aquí, por la zona Si ya te alejas mucho, es demasiado Quiero decir, a mí esto ya me parece lejos Ah, no hay nada Joder Ahí estaba el golem ese O sea, hay almejas Pero claramente no tienen la... La esfera Ah, no sé Atenea Atenea Si París hubiese sabido que la guerra de Troya era inminente Quizás hubiese aceptado la sabiduría bélica que le prometiste a cambio de la manzana Pero en fin Pero en fin Ajá, paradoja temporal Vaya Que joda Es mucho más astuto de lo que pensaba Perdona, estaba echando una cabezada ¿Qué decías? Da igual ¿Puede pasar esto por otro lado? Hay que hacer algo Ah, vale Oh Es justo La manzana de la discordia El Olimpo y el ave se pusieron patas arriba Tres diosas se enfrentaron por ganar un concurso de belleza Ah, pero nuestra heroína sabía que la manzana era para Afrodita mucho más que un premio al ego digno de Narciso Y tenía que ser suya ¿Así? Y según Fénix ¿Qué simbolizaba? Libertad Bueno, sí Lo que te digas Y la mierda está aquí Estoy por mirarlo, eh Solo para Afrodita's Temple Constellation Constellation Sale seguro Lo voy a mirar Ah One second, please Afrodita's Temple Constellation Vale Primero aquella Aquello está claro O sea, la primera es la del fuego Luego la de la lechuga Que está clara A ver, ahora la otra Ah, vale Rompiendo Ah, vale Ya lo veo Vale Esa está clara Y las otras dos Subiendo por ahí Y la última Vale Subiendo con el viento Arriba del todo Ok Ya estoy ubicado Vale Esto está bien Porque hay que destruir esto Y disparar ahí Parapapapam Eso ya va para arriba Vale Vale Y ahora hay que subir por aquí Que no lo habría visto Me tengo que ir a mejorar El daño de la espada Solo por tener el daño Me flipa como te has mejor Te mejoras el personaje al completo Casi en el En el primer En la primera zona, tío Solo estoy en la zona afrodita, ¿sabes? Vale Vale, que esto vaya cayendo Y esta última está Bueno, mismo me da Aquí arriba Uy, casi la engancho Está rotísimo El Esto Uy, este está mal Ah, no Este está mal Este está mal Ya puede dar esto Unos buenos óvolos Doce Casca Ah, dédalo Está hablando de Ah, que esta es su tumba, ¿no? A ver ¿Qué dice? Orgulloso Dejé que mi hijo Solace mi corazón Usara las alas Que lo mataron Pues ¿Cómo iba a fallar Una creación del gran dédalo? Pues sí El rey Falló Increíble Tarararara ¿Puedo ir aquí directamente? No Tengo que ir a Un sitio Ah, aquí Que a veces no sé Donde me puedo Hacer TP Y donde no Alma de Gea Ah, vale Aquí donde se Donde murió el otro Traigo la manzanita No hay un ultrapoder de estos Que sea algo así como Correr no consume energía Yo pagaría Tengo algo para ti Ya me has dado bastantes regalitos Me refiero a que estoy aquí para ofrecer No para recibir Pero es solo otra manzana para tu colección ¿Qué pone ahí? Es Una preciosidad ¿Hay una marca? La deseo La guerra de Troya podría haberse evitado Invitando a Eris a la boda de Peleo y Tetis ¿Qué? Creía que fue cosa de Troya y Grecia Menuda lianta a Eris Tendría que haber atado cabos Una fiesta en la que no aparezca Eris sin avisar Es un fracaso Eso es así ¡Pelea! Era y Atenea peleando por una manzana Madre e hija Es verdad Mis Olimpo No sé qué idiota eligió a París como juez Lo tengo delante La verdad Estaba bebido No fue culpa de París Hera le ofreció ser rey de Asia y grandes riquezas Atenea gloria y prestigio en la guerra Pero no hay dios ni mortal capaz de ignorar una oferta de amor de Afrodita Claro Lo que quería París era el amor de Helena Eso Así que hizo lo que le encargaste y eligió a la más bella Ahí empezó la guerra de Troya Deseaba mucho esa manzana La deseaba con locura La deseaba de tal modo que desencadené una guerra para restregárselo a Zeus Todo lo que sucedió después fue culpa mía Sí Tú actuabas como te dictaba tu naturaleza, Afrodita Bueno, a ver, no... Y por eso mismo estoy mucho mejor sin mi esencia Mi naturaleza solo produjo dolor En eso te equivocas, Afrodita Las monedas siempre tienen dos caras No te puedes quedar solo con una Es verdad que tu pasión, tu imprevisibilidad Y por qué no decirlo Tus celos y tu vanidad Causaron mucho dolor Pero ¿sabes qué más crearon? No se me ocurre nada ¿Qué? Crearon una de las mayores aventuras Una de las mayores... Bueno, a ver... Una de las historias más grandes de la historia Y sé de qué te hablo Me dedico a contarlas Es verdad, el mundo sería más seguro si no corriésemos riesgos Pero todo es más hermoso en color Por una pasión Merece la pena sufrir En esa cámara Están mis celos más desatados Y lo más oscuro de mi naturaleza Si te dejo entrar Todos me juzgarán No puedo olvidarlo Ya lo han hecho antes Afrodita, contrólate Afrodita, eres incorregible Afrodita, solo das problemas Afrodita, eres excesiva Quien dijera eso debería disculparse Pero qué idiota No lo dije con ese tono ¿Seguro? No tienes que competir por mi amor Ni por el de nadie Así eres perfecta Eso, árbol De todos modos Lo de estar siempre tan guapa Y ser tan maravillosa En fin También puede llegar a ser algo insufrible De acuerdo Moveré la raíz Por favor Acepta esta bendición Antes de entrar Ojo Es la segunda bendición Hostia Estoy al día Qué guay Esa frase creo que ya la había oído Lo del niñe Es verdad Que era Hermafrodito ¿No? Se llamaba El hijo de Afrodita y Hermes Hermafrodito El nombre te lo dice todo A ver ¿Esto va a ser mucha paja O va a ser pegarse contra alguien Y ya está Lo primero 100% lo primero Uh Qué guapo Cámara de Afrodita Dificultad 3 Hay cofres No Solo está el Era tiene celos de Heracles Porque a él Los modelitos Le sentaban mejor Cámara de afrodita ¿Qué pasa? Eh, eh, eh What? Ah, no Que me envenena ¿Qué es una semilla? Sí, del árbol de Apropita Pero Tifón la envenenó Tiene encerrada su esencia En ella misma Qué retorcido Fénix tendría que quemar las semillas Para limpiar el aire Perfecto Ya voy, Apropita Vamos a librarnos de estas semillas Una caja Vale Vale Ay, no Con el veneno, tú Vale Más o menos llegas Vale O sea Hemos encendido el fuego Pero Hay que llevar la bola La bola que hago Me lo tanqueo Y ya está Claro, pero no puedo Ah Vale Parapapapam Parapapam Vale Vale Vale, con este ya puedo ir ahí Así que había un cofre Ah, pues sí que había Este no estaba marcado Llego Llego Sí que debería Sí Sin problema Parapapapam Palapapam Papapapam Eros necesita calmarse Y dejar ya el arco En el olimpo Solo hay sitio Para mí Aquellos son cofres Entonces, ¿verdad? Ah, no, aquello es la aparición Pero aquello sí que es un cofre Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, no se siente Vale, pero puedo hacer esto, vale Vale, he perdido la bendición esta Uy, 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 uy Voy, voy, voy ¿Él no se envenena? Pues ya podría No se envenen Uy, 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 uy Uy, 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 uy Si es que realmente da igual Da igual quedarte sin energía Te quedas No vale para casi nada Uy, qué rápido Ay, qué mal Pero aquí hay mapa No Por eso, porque ahí hay un dorado ¿Qué dices? Aquí habrá que hacer algo Uy, 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 uy Cuidado que está la zona esta roja Que tiene muy mala leche Pensaba que sí que está, ¿no? Ah, vale Ah, vale, pero está como mala No a la vista Está ahí El pelotazo Yo entiendo que la línea dorada Esa será Será un objeto, ¿no? De un cofre Ah Vale, pero Todavía no está desbloqueado Hay un aquí, ¿no? Sí Ah, bueno, no ¿Qué va? Esto nos vale para encender esto Así se podrá Teóricamente Ah, sigue habiendo aquí No, porque hay otro dorado allí Parece que el dorado No marca necesariamente cofres Ah, esto es una caída A ver Ah, claro, pero Bah Bah Oh, ahí Eso me va Yo entiendo que lo de quemar semillas Solo desbloquea zona O sea, realmente no 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 es lo que hay que hacer Hay que haber que hacer algo O sea, hay que desbloquear las grandes Para poder pasar Esto nos va a hacer Luego tenemos que hacer un Megapuzle Aquí no hay ninguna ¿Cabe? No, no O sea, no son verdaderamente Barrotes Uy, qué mal Evidentemente esto no está hecho para hacer así Pero mira, he llegado A la que no era, pero he llegado Vale, ya era nada, ¿no? Ahora Simplemente llevamos la bola esta Hasta allá Pues sí, el dorado es un cofre Un rayo de Zeus Jolín Que sí que hay cosas aquí, tío No, está bueno No me las está O sea, no es una lista de cosas Entonces Si me dejo alguna No lo sé Mira, ahí hay un dorado Pero no sé si Está todavía O si ya lo he pillado Parece piensa que me tiene en la reserva Pero yo he venido a jugar Porque allí ya he cogido un cofre, ¿no? ¿O no? Ay, no, no, no ¿Se puede subir desde aquí? No creo Piri, piiri, piiri, piiri Joder, empezamos bien Vale Bueno Qué problema ¿Ves? Hay otro dorado Arde como una llama eterna Pronto volverás a ser tú misma Afrodita ¿Ves? Allí no está aquel O sea que Seguramente entonces Como sospecho Me he dejado allí algo No puedo no cogerlo Está allí Ok Es que me suena Había cogido ya un cofre allí Un momento Claro, ves Pues que aquel ya no está Será aquí, ¿no? Mira, ves Qué cabritos Vale Pues en estas malmorras Hay muchas cosas De hecho allí creo que ya he estado O no Pues eso es la futura En plan En plan En plan ¿A dónde vamos ahora? Uff Madre, amor hermoso Vale Vale, ahí no hemos estado aún Ah Persephone, querida No puedes llamar cambio de estación A irte a vivir con tu madre La mitad del año Te está utilizando Esta vila Ah, vale. Persephone es la de meter, ¿no? Esto es súper poco. No sé por qué no lo agarra bien. Joder. Ay, qué pereza. Ay, voy a morir, ¿eh? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay, qué asco! Sigue quedando una. Ay, no había visto el agujero, tú. Ay, no había visto el agujero. Parece que de lejos funciona mejor que de cerca. Ay, se me ha caído que hay un agujero ahí. Ay, qué bendito asco. Ay, no quiero caerme más, ¿eh? No puedo hacer esto con una flecha, guarreando de alguna manera. Es que no hay entorchas cerca. Pero quiero que se me caiga, ¿eh? Puedo hacerlo así, directamente. Vale. Y había por aquí un cofre. Ahí. Ahí. Vale. Ahí, ahora la última. Pero estamos literalmente haciendo a Afrodita una mala persona, ¿verdad? Quiero decir... Es como, sí, ¿no? Tenemos que devolverle su naturaleza. Su naturaleza. Ser una asquerosa. Pero, pues, amigos, salvados del mundo. Bueno. Vale. Ya no quedan cofres. Espero. Jamás podría amar a un hombre como Hefesto. Con una cara que podría unir mil barcos. Jolín. Quiero decir... Madre del amor hermoso. No hay indicios ni de manejada. Me voy a someter a tanta presión a Afrodita. A veces creemos mostrar amor por alguien. Cuando, en realidad, estamos proyectando nuestras necesidades en ellos. Me voy a enfrentar a mi amigo fuerte. Me voy a enfrentar a alguien que me proteja. No exactamente, pero... Es verdad. Siempre tengo que ser fuerte por todos. Vale. Momento. Lo que sí que voy a hacer es cambiarme al set 3. Al set de... Mira, Aquiles. El set 4 se da la estancia secreta. Pero nadie. Vale. Equipo de matar enemigos. ¿Y este bicho salió de la nada? Ozo, ozo. Mena del huracán. ¡Ah, se cubre! ¡Ah! ¡Uh! ¡Hulín! ¿Se está curando algo? Sí, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Correta! ¿Dónde está ella? ¡Jolín! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uuuuuuuuu! ¡Toma! También te digo que nos han jodido porque pensé que iban a ser enemigos únicos y por eso me puse este set pero veo que no. ¡Oh! ¡Le he dado! Vale, vale, vale. ¡Uf! ¡Qué desastre! Vale. Mala idea lo del set este, ¿eh? Al menos en este caso. Me vendría bien unas pocas curaciones, la verdad. No te voy a mentir. Unas granaditas. Bueno. No está mal el boss. Pero, joder, con los bichos aéreos tela. El aire le trajo un leve perfume. Este olor es como una combinación de vergüenza, poder y miedo. ¿A qué huele eso? ¿A quién le haces esto? ¡Oh, Dios! ¡Qué ganas de conseguir un cristal! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! No lo he cogido. ¡Uno! Es que uno, ¿eh? Es que uno. ¡Uno! ¡Uno! Yo qué sé, chico. ¡Diez! ¿Dónde está su forma arbórea? ¡Ah, vale! En este sitio. Pues mira, aprovecho así y pillo todo lo que había aquí en el Salón de los Dioses. No tengo nada de electro porque eso es con las visiones diarias y eso me pasa olimpiquísimamente. Te dije que recuperaría tu esencia. Eso no lo dudaba, pero ¿no me ves con otros ojos ahora que conoces mis peores pensamientos? Sí, pero es lo que hay. No lo dudaba. Tengo muchas ganas de conocerte. Porque entre tú y yo, ahora mismo el pelo de Hermes es un cuadro. Espera, ¿qué? De acuerdo. Estoy lista. Que tu pasión y amor sean siempre indómitos. ¡Álzate, diosa dorada Afrodita! ¿Qué coño ha pasado hoy con la iluminación? ¡Madre mía! ¡Qué señora más alta! ¡Ah, vale! Que estamos en el otro lado. Está cañón, ¿eh? Pero se va a quedar aquí en modo Dios. No puede ponerse en modo persona. Claro. Aún no me explico que hayas tenido que convencerme para regresar a este cuerpo. ¡Ah! Sin ti, jamás habría recuperado la habilidad de amarme a mí misma. La verdad es que la robé hace años. Ya lo veo. Se nota que te has amado a ti mismo demasiado. Te vendría bien desinfectar esa toga. ¡Ah! ¡Por fin has vuelto! ¡Hostia! Los chistes a las pajas son constantes. Los chistes sexuales están ahí todo el rato. Pasa que nunca te los... Son muy, 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 muy sutiles. Éxtasis de Afrodita. Los chistes corporales. No estoy más que lista para acabar con la bestia espantosa que me arrebató la belleza. Pero hay otra cosa con la que podrías ayudarme antes. Perdón. ¿De qué se trata? De cuatro bestias míticas que Tifón trajo del tártaro para terrorizar a las criaturas de la isla Aurea. Si pusieras fin a su reino derrotándolas en combate, te estarías... Los cuatro animales. El gallo, el jabalín... Esas cosas no solían preocuparme, pero me estoy ablandando. Me ocuparé de ellas. Claro que lo harás. Si tú compras, yo vendo. Y se queda aquí ya para siempre. Tiene que ser agradable no tener ya ramas. ¡Oh, sí! Menudo alivio. Estoy servido. Estómago no tendrás, pero querido, vaya bien. Eso me es muy exagerado. Quiero... No, está... Tiene... Madre mía. Vale. Ah, siete. Joder. Y aquí ni me molesto. Siete. Igual. Las armas creo que sí que puedo mejorarlas. No tengo más ámbar. Esto se las moví a estas. ¡Ah! Y... Rosía, cámara del tártaro... Soldados no muertos. ¡Uh! Espada en la victoria fabulosa. Tiene daño con combo de espada Y resistencia llena Uy, porque tengo Porque tengo una mejora de esto Por tener dos Ah, porque han mejorado las armas Anda Ciclón Está la de curarse todo el rato O sea, 80% de un bloque es curarse todo el rato Cada vez que esquivas te curas Madre mía, que barbaridad, ¿no? Hostia Cuidado, ¿eh? Ahí lo que tenemos Que va a dar un ataque despinto con espada A ver, no está mal Realmente esto está mejor Me gusta más Porque esto es lo mismo de abajo O sea, sí, esto me gusta más Esto es combo de espada Y esto es después de evasión O sea, después de evasión Hay que pegar espadazo Vale, esas no están mejoradas todavía O sea, que es al 4 Pensaba que era por tener 4 de lo mismo 2% porque hay en frente de daño A atacar Más 2 Tengo al poni pisador este Ah, mire, tenemos lo de esto Pero tengo que elegir cuál No, las 3, ¿no? Bien, he decidido Bueno Y aquí sí que puedo Meterle cosas O sea, nadar en el agua con al Vale Vamos a poner eso Un poco por quality of life Mejor alguna cosa de estas Mira, esto es lo de la copia Esto está bien Porque también lo uso O sea, sobre todo está bien Porque lo uso Es que nunca la cargo a tope Eso tampoco vale para Vale Bueno, así está bien Ala Lo vamos a dejar aquí Próximamente más A lo mejor juego Ahora sí que seguramente juego Entre cámaras para Pillar alguna cosilla más Venga Hasta la próxima Adiós